¡Ale hoy! ¡Ale to! ¡Ale! ¡One, Two, Three! ¡Bienvenido! ¡Vagamundos! ¡Y vagamundosa! ¡Eso es el Grispen en la casa! ¡Qué es lo Kentucky Fried Chicken! Ya ustedes saben que lo que es el negro que te lo basa a lo oscuro. El duro de los duros. El fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tía. ¡Aka! Yo, onco! Que es lo que mi gente estamos aquí mi hermano. Porque tenemos un maldito behind the scenes de Sólo Importas Tú. también estamos atrasados lo vamos a hacer los juro los juro se los juro se los juro lo prometo se los prometo que lo vamos a hacer porque eso aquí le traemos ciencio solo importa su behind the scene no se olviden suscribirse no se olviden de like no se olviden darle a la campanita bien en riachas episodio 4 comenzamos en episodio 4 vamos a tener que hacer los backers episodio 3 después episodio 1 yo tengo esa camisa a que no te la pone ven ahora habla y habla y yo jodo mucho de que a que no te para aquellos que están aquí atrás conmigo acabo de ver el vídeo no importa tu negro está hablando por allá porque tienen el micrófono pegado pero él acabó el vídeo del sol por tanto el vídeo estaba ratata y tú sabes que yo hice como 500 mil pausas yo que nunca doy pausa hice toda la pausa porque me estaba interesando par de parte como cantaba esa piel mente no tengo camisa no fue el entrando que richard lo tenían ahí con los cuadritos fuera tú me entiendes está explicando la vaina ratata y ahora estamos aquí en el behind the scene para ver qué es lo que está pasando no me entiendes queremos saber cómo se hizo este vídeo y de dónde sacan la inspiración para este vídeo que nos preguntamos donde el vídeo porque no sabemos entonces nosotros más nos cuenta ahora por lo menos creo yo que no lo de media pero soy richard está cerca está cerca pero tengo el pecho pero tengo el pechito arriba hay flow ya veo flow richard pero yo me veo pero ellos son unos hombres lindos vas a seguir seguimos en los ciencios gallina dale dale en mi vida suele importar entre tanta gente suele importar porque este es el look de pepe y negro porque no se contiene lo importante ¿cuántos cuartos fueron en ese video? yo lo que quiero decir porque él está ronco porque él seguro está boceándole oye la luz de allá por arriba de la canción yo no entiendo el director mentira ese tipo de viejo también puede decir que cuando tú sabes la pubertura le dio durísimo oh ya yo sí, yo, ¿verdad? adiós this nigga look at this nigga explícame explícame afeite el ombligo al tigre ¿vale? sí oh, eso es lo que estábamos haciendo en el alfa, ¿verdad? hablamos nunca, hablamos nunca hablamos nunca hablamos nunca tengo una pauta dura ahí porque esos tigre... no no lo quiero tú eres loco no lo hagas no lo quiero él hizo una bachata hizo no más o menos saque por ahí ¿tú no quieres ver si ellos son en dembow? no yo tampoco yo no quiero ver el vlog quédense ustedes están no se meten en esa vaina que es de dembow quédense ustedes están que ustedes están bien a mí lo único que me falta es los pantalocitos esos de leather y yo y Richard somos igualitos yo no me pongo unos pantalones de leather ni porque me los regalen no lo hagas yo no me lo voy a poner yo no me lo voy a poner te lo voy a poner tú solo es más pausa ustedes que son ciencios no es verdad busquen un alfa de ciencios que podamos comprar que no tenemos cobalto estamos un poquito bajito en el bolsillo y nos vamos a un photoshoot estilo ciencios ay ciencios gordos me gustó ciencios gordos y hacemos un photoshoot donde ponemos normal hacemos cinco de nosotros flow 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 no podemos conseguir dos tigres más no 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 mentira nosotros dos nada más es más nosotros dos nada más si hay fanáticos varones si que están en serio por el área del canal del canal que sean fanáticos de ciencios que están por el área que están en New Jersey o en Nueva York tírennos que vamos a hacer un photoshoot tírennos son Surfers son un Acabamos de terminar de ganar 52, pero en secuencia, como los demás, como la de la Wikipedia, mucho. Yo creo que la de la Wikipedia. A mí me gusta más el flow de Eric Bray en Sanquito Colón. Él está medio serio en este video. A Chispavel, él ha estado como behind the scenes, behind the scenes. En este video sí, pero en el otro behind the scenes yo creo que él estaba más alegre. Más alegre, más relambío. Pero que ellos hicieron todos estos videos, dije, en una semana. Tenía que estar desgranado. Está bien, se te entiende. ¿Y ya? ¿Esa fue todo? Sí, un behind the scenes rápido. Yo quería más. Dos minutos lo hice ahí. Pero yo quería más. Y tú querías más, vamos a darle al otro y una bella que está por aquí. Mi gente, behind the scenes, CSO, solo importas tú. Reacción, no se olviden suscribirse, no se olviden darle like, no se olviden compartir. Hoy yo soy Floyd Richard, como pueden ver, súper sexy, con mi pecho al aire, mis cadeníbris. A que me pongo Richard de verdad y saco y me quito el peluche. A que no te lo quita. Jode conmigo. A que no te lo quita. A que no. A que no te lo quita. ¿Me lo quito? A que no te lo quita. A que no se lo quita. Voy. Voy a ir. Vamos a ir. Richard Panzazo. Les presento, CSO, Richard Panzazo. Es lo que es todo, que es fried chicken. No, no, fue que es todo, fue que es todo, fue que es todo. Oye, le voy a decir que lo que es, no puedo enganchar mi monotón cadena, porque tú sabes, pero lo tengo en la mano. Oye, le voy a decir algo. Yo nunca he tenido que esa vara, que yo soy gordo, que la gente se va a reír de mí. Yo no le paro a eso. Si tú te vas a reír de mí, mírate en el espejo y después pregúntate, ¿tú eres más sexy que Crispin? Nunca vas a ser. Comparto este video. Suscríbete. Preñado hace 27 meses, pa' ayudarte. Yo sé que una vez dice, ¿cuánto mazo que tú tienes? 27. Mucha. Yo tengo como 15 muchachos en la barriga, ya, pa' ayudarte. Ya. Miente. Esto es, ¡al oscuro! No, 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 no.